Montor ya encendida Yo brillaré, alumbraré Me está quemando una pasión Por tu sangre, por la cruz Montor ya encendida Yo brillaré, alumbraré Tú así te fluyes sobre mí Lo estoy sintiendo, está fluyendo Fuego, pasión Tu corazón Tu poder Tu sangre Es mi clamor Fuego, pasión Tu corazón Tu poder Tu sangre Es mi clamor Tú encenderás Mi lámpara Alucinarás Mis tinieblas En la sufrirá Muốn Pinkie Estrella del amanecer Estrella del amanecer Estrella del amanecer Como antorcha encendida Yo brillaré, alumbraré Tu aceite fluye sobre mí Lo estoy sintiendo, está fluyendo Fuego, pasión, tu corazón Tu poder, tu sangre es mi clamor Fuego, pasión, tu corazón Tu poder, tu sangre es mi clamor ¿Dónde serás mi lámpara? Alumbarás mi ciliebra Cuando llame el mar, el tempestad Tu fuego me guiará Tu encerrará mi lámpara Alumbarás mi ciliebra En la soledad, siempre está Estrella del amanecer Estrella del amanecer Estrella del amanecer Como antorcha encendida Llejaremos Como antorcha encendida Llejaremos Alumbarás mi ciliebra Alumbarás mi ciliebra Llejaremos 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 Llejaremos